A las 10 fichas de miga recibís un quesito, a las 5 fichas de contaminación te morís, muerte instantánea. Como es un monstruo un poco más polenta, dejá de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende a jugar Lab Rats. Bienvenidos a Lab Rating House y bienvenidos a un juego de ratas de laboratorio, ratas que intentan escapar de un laboratorio lleno de trampas, recompensas y eventos. El objetivo general es conseguir 4 quesitos, después te explico cómo conseguirlos. Es el objetivo principal del juego, lo vas a obtener escapando del laboratorio o ganando ciertas migajas a lo largo del juego. Arranquemos por la preparación para ya directamente abalanzarnos sobre el juego y empezar a jugar. Primero vamos a elegir a nuestras hermosas ratitas, nuestras ratas, vamos a suponer una partida de 3 jugadores para el ejemplo, 1, 2 y 3. Maravilloso, repartimos cartas, cartas de puerta, estas son cartas de puerta, 2 a cada jugador, 2 paté, 2 paté, 2 paté. Lo mismo con cartas de poción, de pócima, 2 para acá, 2 para acá y 2 para allá. Listo, ya todos deberíamos tener 2 cartas de puerta y 2 cartas de poción en cada uno. Además le vamos a entregar a cada jugador una carta de referencia que van a poder consultar en cualquier momento del juego, con toda la información respecto a eventos que pueden salir en cartas de puerta. En fin, el último jugador en haber comido queso va a obtener el token del primer jugador dando inicio a la ronda. Vamos a hacer de cuenta que fui yo, igual sube el desarrollo, así que aquí viene. Desplegamos 3 cartas de salida acá, dejando el resto del mazo de salida por acá. Las 3 van a un costado, cartas de puerta en la reserva, cartas de pócima, quesos, esto es el veneno y migajas de queso. Listo, nada más, ya podés arrancar a jugar tranquilamente. Corremos estos 3 cartas de referencia porque no va a ser necesario, pero bueno, sepan que las tienen. Y vamos a comenzar a jugar. Lo primero que hacemos es colocar una carta de puerta cada uno. Miren las bien, nos fijamos a ver qué hay, sabemos qué habla. Y colocamos todos una carta de puerta en el centro de la mesa. De modo tal que haya 5. ¿Qué pasa si no somos 5 jugadores y no llegamos al número 5? Siempre deben ponerse aquellas cartas que faltan desde el mazo central. O sea, en este caso somos 3, pusimos 3, faltan 2, pusimos 2. Listo, fin. Siempre tiene que haber 5 cartas de puerta en el centro de la mesa si no, no se puede jugar. Bien, o sea, con 5 jugadores o con 3 y repones 4, repones 1. Se entendió, fácil, simple. Una vez dispuestas las 5 cartas de puerta en el centro de la mesa, podemos comenzar a jugar. Empezando por supuesto desde el primer jugador. En tu turno podés explorar puertas o intentar salir del laboratorio. Intentar salir del laboratorio no está permitido en el primer turno de cada jugador. A partir de la segunda vuelta, a partir del segundo turno de cada jugador, vas a poder acceder a esta opción de intentar salir del laboratorio. Pero eso se lo explico después. Primero, explorar puertas. Bien, para explorar una puerta simplemente nos colocamos mentalmente en el centro de este mini carabozo, este laboratorio. Y elegimos qué puerta voltear. Recuerden, todos los jugadores colocaron una puerta, y bueno, en este caso lo son los 3 jugadores. La banca, el mazo, el juego, colocó 2 cartas para completar este pentágono, estas 5 cartas de puerta. Esto quiere decir que yo sé exactamente qué hay detrás de esta puerta, porque la puse yo. La vi y dije, ah, claro, perfecto. En las puertas nos podemos encontrar con una de 3 variantes. Obstáculos, recompensas y eventos. Los eventos recuerden que están descritos en esta carta, ayuda a memoria, que todos estos jugadores tienen por supuesto, así que no os preocupéis. Una vez que comenzamos a explorar, decidimos qué puerta vamos a abrir primero. Por ejemplo, abrimos esta de acá. Nos encontramos con un obstáculo. Los obstáculos son animañas u obstáculos que tendremos que combatir con pócimas. Recuerden que teníamos pócimas al principio del juego, cada uno lleva 2. Bien, las voy a voltear para que se vean. Tengo una pócima violeta y una doble, una vez azul y la otra naranja. Para combatir a este obstáculo, debo tener una poción azul o una mutación natural azul. ¿Qué quiere decir? Que si yo fuese esta ratita de acá, que tiene una mutación azul, automáticamente derroto, paso ese obstáculo sin ningún rasguño. En mi caso yo soy verde, así que si encuentro algún obstáculo verde, lo paso sin ningún rasguño. Pero, como no soy azul, tengo que tener sí o sí una pócima azul. En este caso la tengo. Y esta es la forma de combatir estos obstáculos. Se considera superado cuando coloco esta pócima acá y lo supero. Puedo continuar explorando este laboratorio. Puedo seguir o puedo frenar si quiero. En fin, una vez que usas una pócima, estás obligado a retirar otra más para recuperar, ¿no? En este caso, bueno, quedé con una violeta y una azul. Esto es privado, es mío. Continúo, voy a continuar explorando. Recuerden que cada jugador puso una de estas cartas de puerta, así que se pone la voluntad. Quizás estos dos jugadores juegan en contra mí y quieren tirar algo malo. No me van a tirar una verde. Pero yo, como soy verde, esta la puse yo. Y claramente es una carta verde porque la puse para poder pasarla. Es mi estrategia. En fin, voy a abrir esta puerta. Es verde. Como explicamos antes, no requiero ninguna poción verde porque mi espécimen, mi rata, ya tiene esa mutación. Verde con verde, perfecto. Voy dos exploradas. Yo puedo continuar explorando o puedo frenar cuando quiero. Para el ejemplo, voy a continuar. Voy a abrir esta puerta de acá. ¡Wow! ¡Evento! Los eventos son los siguientes. Caja de pociones. Esta es la recompensa que les comentaba al principio del juego que te permite recoger automáticamente una poción extra del mazo. Confusión. Cada jugador debe pasarle una carta de poción a su elección al jugador de su derecha. Explosión radioactiva. Todos los espécimenes vivos reciben dos fichas de contaminación. Explosión. Todos los espécimenes reciben una herida. Si ya estaban heridos, entonces pasan a estar muertos. Muerte instantánea. El espécimen del jugador pasa a estar muerto y no puede seguir explorando. Resurrección. Todos los espécimenes heridos o muertos se recuperan y vuelven a su posición normal. Puerta doble. El jugador en turno está obligado a revelar dos cartas de puerta del mazo y resolver ambas. ¿Qué pasa si exploro una puerta y no tengo la pócima para combatir este obstáculo? Para superarlo. En este caso requiere de una pócima amarilla. Bueno, no tengo. Tampoco mi rata tiene una mutación amarilla. Así que estamos en problemas. ¿Qué pasa? Mi rata pasa a tener una herida. La rata se voltea a su costado mostrando el corazón partido. Y marcamos una herida a nuestra rata. Aún así, la puerta se cuenta como puerta explorada. Cuando decidamos frenar, por ejemplo, ahora por miedo a morir, vamos a parar la exploración y vamos a obtener una milaja de queso por cada puerta explorada y una ficha de contaminación por cada puerta sin explorar. Al finalizar la exploración, el jugador se lleva las migas de queso correspondientes, como así también las fichas de contaminación. Y si exploraste todas las puertas, habiendo muerto o no, te vas a llevar una carta de poción extra del mazo como recompensa. Al finalizar el turno de un jugador, además de llevarse las fichas correspondientes, vamos a descartar todas las puertas abiertas y las próximas en dos tiras de descarte separadas. Si aún quedaron puertas sin explorar, estas se devuelven a sus dueños. En el caso de que hayan sido colocadas por el juego, van a quedar en juego. Y todos los jugadores que tengan una puerta, van a recuperar una para tener siempre dos. Recuerden que siempre hay que tener dos puertas. Y así le toca al próximo jugador en sentido horario. Nuestras ratas tienen tres estados. Vivo, herido y muerto. Pero si morís, no te desmotives porque recordá que hay elementos que pueden hacerte volver a la vida. Cuando ya se haya dado una vuelta completa, es decir, en tu segundo turno, vas a poder optar, en vez de explorar puertas, por salir del laboratorio enfrentándote a una de estas tres cartas de salida. Las cartas de salida son complicadas porque van a requerir de tres pócimas para superarlas. Por eso son muy difíciles. A su vez te dan una alta recompensa. Porque si pasas alguna de cartas de salida, vas a ganar dos quesos. Recordá que los cuatro quesos ganás el juego. En fin, si decidís intentar salir del laboratorio, claramente no vas a explorar. Y elegís cualquiera de estas tres cartas, la volteás y bueno, combatís. En este caso requiere verde, rojo y amarillo. Amarillo ya vimos que no tenía. Rojo tampoco, solo tengo verde. Morí. Morís automáticamente. En este caso no hay herida, sino que como es un monstruo un poco más polenta, te mata directamente, así que volteás a tu rata muriendo. Tanto si lo superás o si fallás, las tres cartas deben descartarse, mezclarse con el mazo y colocarse tres cartas nuevas. Sí, ya sé, es difícil, pero recordá que el premio es muy jugoso. Si pasas una de esas, son dos quesitos. Dos quesitos. Ahora sí, la ronda puede terminar de tres maneras. Uno, si todos los espécimenes mueren. Pueden morir todos al mismo tiempo, puede pasar. Dos, si un jugador es el único espécimen vivo, el único sobreviviente, que en ese caso se lleva un quesito por haber sido el último que quedó con vida. Muy bueno. O opción tres, si algún espécimen logró salir exitosamente del laboratorio. Ahí termina la ronda. ¿Qué quiere decir? Que al final de la ronda se prepara una ronda nueva, obviamente, y debemos tener siempre dos puertas y dos pociones. Así es. Al comienzo de la nueva ronda, si tenés más pociones, tenés que descartarlas para comenzar la nueva ronda del juego con dos. Y ahí le damos el token de primer jugador al siguiente jugador de la ronda. El jugador que estaba a punto de jugar su turno antes de que se dispare el fin de ronda. Repaso general. En tu turno podés recibir migas de queso por cada puerta explorada. También podés recibir tokens de contaminación por cada puerta no explorada. A las 10 fichas de migas recibís un quesito. A las 5 fichas de contaminación te morís. También, si explorás absolutamente todas las puertas, independientemente de si moriste o no, recibís una poción extra como recompensa. Y al final de la ronda, recibís un queso si sos el último espécimen con vida, o dos quesos si lograste escapar exitosamente del laboratorio. Y ahora ya sabés jugar a LabRats. De nada, recordás irme en Instagram, arroba BonoMagic, donde vamos a sortear, de hecho, un LabRats. Este LabRats, el del video. Y también en Twitch para ver más contenido en directo. Y por supuesto, atento a Rango Studio porque se rifaron con tremendos lanzamientos que vas a ver también acá en la Boarding House. Así que, suscríbete.